hola bienvenidos de nuevo a mi canal y si estamos aquí con la mesita de unicornio que tanto les había gustado y que tanto quería la subí en mayo del 2018 es decir de este año en mi instagram y les prometí que les había grabado un trocito pequeñito de la mesa y les voy a ir explicando poquito a poco las fotos como con más detalle y las ideas que a mí se me ocurrieron para que ustedes también las puedan implantar si quieren hacer una mesita de unicornio yo he colocado mantel y fondo el fondo lo he colocado en una estructura de metal que tengo y que tiene como una especie de paral y de pared metálica para colocar cualquier tipo de fondo si ustedes tienen una pared pues tendrán que buscar la manera de pegar la tela es bastante difícil por eso yo recomiendo este tipo de estructura luego hice una tarta hemos hecho tartas en el canal con cartón es simplemente cartón he hecho la forma de óvalo redondo y luego una tapa de cartón por debajo por arriba y la forro con tela luego la decoró como yo quiera y se ve así de bonita es una tarta falsa esta casita la compré de madera la he pintado en blanco y me encantó porque se utiliza para scrap pero yo la voy a utilizar para colocar en cada uno de sus cajoncitos bombones así como ven en la foto se ve preciosa y yo creo que le da un toque diferente al candy bar este preciosísimo lettering de mi primera comunión me lo ha cortado y diseñado por amor a violeta se los he mostrado ya y le he dejado los enlaces en un vídeo que subí o varios vídeos que subir sobre ella de cosas preciosísimas que hace esto lo hizo ella al igual que la noria que van a ver más adelante hice una especie de portarretrato o ventana gigante que es una ventanita que compré en una tienda de casa de decoración y lo que hice fue colocar luces y pinchar o con unas pinzas fotos de la niña de la comunidad una cosa que me encanta agregar últimamente a mis candy bar son estos frutales o estas cajas de fruta que realmente los regalan en la frutería y los podemos pintar de blanco estos de aquí los compré en la tienda Ikea y son en color madera crudo y lo que hago es pintarlo yo los apilo de la manera que más les guste yo los utilizo para dos maneras para colocar dentro las cajitas y trasladar todos los zumitos las cajitas y demás y también para hacer estructura a la mesa o como altura les voy a mostrar también las cajitas que hice son preciosas vamos a colocar primero la noria que yo creo que es la protagonista de esta mesa dulce o candy bar esta también me la cortó por amor a violeta es súper grande pesa un montón te la manda por piezas y luego lo que haces es armarla en tu casa pegarla armarla y luego pintarla yo la verdad que se gasta un montón de pintura y además es bastante laborioso pintarla además que luego es bastante grande para guardarla yo creo que esos son los dos negativos de resto todo es positivo porque es preciosa y yo creo que ella sola bastaría para un candy bar para alquilarla para luego seguir colocando las diferentes mesas de candy bar es preciosísima además funciona perfectamente a mí me ha funcionado genial es verdad que con la mudanza se me ha estropeado un poquito pero tengo que sentarme a arreglarla a darle unos retoques yo para que sea un poco más higiénico y también para que los chuches no me manchen la noria les voy a colocar un poquito de papel seda además de decorarla y de verse mucho más bonito me queda mejor no se me ensucia la noria y además es más higiénico porque esto es pintura y para que no esté en contacto con los alimentos una vez que ya está terminada cabe un montón de cosas yo le coloque nubes chuches nubes azucaradas galletitas caramelos bueno ahí pueden colocar lo que ustedes quieren incluso llenarla de galletas de recuerdos de lo que ustedes quieran ponerle porque es bastante bastante amplia cada cestita y trae me parece que ocho cestitas para unirla un poco con la mesa le voy a colocar un poquito de tela o esta especie de tul que es tela de tul que es preciosa como creando una nubecita alrededor de la noria a mí me ha encantado el efecto que se ve miren la foto se ve súper bonito y luego en la esquinita coloque algo verde para darle un poco más de color yo coloque chuches nubes nubes azucaradas y patatas para que me rendiera un poquito porque entraron muchísimas cosas y la mesa era inmensa además de todas las cajitas llevar un montón de cosas yo coloque un montón de cajitas en esta mesa la mesa es de un alto presupuesto así que yo creía que fuera especial con lo que está de aquí está también todos son troqueles con la big shop esta fue hecha con la tablita de we memory keeper y es un caramelito súper lindo la cajita típica de mcdonald que ya se las he compartido en mi facebook el patrón de esta cajita también es un troquel y la parte de arriba es un printable esta cajita y esta bolsita de tela tienen un vídeo tutorial aparte que les enseño cómo hacerla estos toppers para las magdalenas son comprados y estas cajitas en forma triangular o de diamante que son una belleza también realicé conitos para colocar palomitas frutos secos patatas y las chocolatinas que por supuesto no pueden faltar yo forro cada chocolatina por separado para que se vea mucho más bonito la casitos y en la parte del fondo les voy a mostrar un vídeo cortito en donde les muestro más o menos una panorámica de toda la parte del salón como la decoré es como una especie de salón al aire libre pero que tiene techo este echado es una cristalera muy grande y luego la mayoría de las fiestas se celebra en la parte del jardín o en la parte de los exteriores yo realicé un fotocall con un fondo de madera unos globitos en la parte de arriba y luego cada mesa un centro de mesa muy sencillito en una base base de metal que compré en una tienda de decoración de casa y luego le coloque un corcho blanco anime o tercopor en el fondo y pinche papel seda y luego un printable eso es todo el centro de mesa y queda súper resultón económico no súper económico les grabé vídeos si no han visto el vídeo del centro de mesa lo pueden ver en la parte de abajo les dejaré el enlace también en la cajita de información cuando entrábamos al salón lo primero que veíamos era toda esa cantidad de globos y en el frente yo intenté colocar una mesita accesoria muy bajita con todos los recuerdos todos estos eran los regalitos los bolsitas pequeñitas eran para las mami eran una especie de carterita tarjetero preciosísimos que les dejé también enlace de cómo hacerlo un vídeo de también cómo hacer los recuerdos y las bolsitas donde las compré y luego para los niños y las niñas eran unas bolsas grandes en forma de unicornio es una bolsa rosa que compré en un bazar y lo único que hice fue cortar los ojitos con la silueta cameo corté un montón de ojitos y los pegué y la parte de el cuernito y las orejitas son un printable lo imprimí en casa muy muy fácil muy rápido muy económico un printable que encontré gratis en la web luego globos en forma de unicornio por supuesto que también se los mostré en un vídeo de compras que hice de mesas dulces si no lo han visto se llama mis compras para mesas dulces y la verdad que mostré varias cosas la bombita para llenar los globos de manera más fácil los globos de unicornio globos de diferentes los que tienen confeti por dentro y bueno aquí está como que toda la panorámica de la mesa ahí está en la ventanita con las fotos con lo que algodón dulce la casita con los bombones fresas naturales un montón de cajitas hice cerca de ocho o nueve modelos de cajitas distintas estas en forma de corazón son preciosas y las diseñé yo misma con un patrón que encontré gratis en la página o mi fiesta cajitas que también compré con un regalí y esto es un pegboard el fondo que está muy de moda para utilizarlo en las scrap room ese ese tablero blanco que colocamos en las scrap room pues yo cogí un trocito de ellos y le pinché las donuts yo creo que fue una idea genial y además encantó muchísimo aquí algunas fotitos coloque unas tablas para hacer un poco más de escalones magdalenas que me encantaron esos toppers que tenían y también la base para la magdalena mi gramita con bombones que no puede faltar había muchísimos bombones aguas por supuesto decoradas que son una belleza batido las donos ven que es el tablero de la scrap room pues yo pinché hay unas donos y yo creo que se ve ideal a mí me encantó la idea siempre intento innovar en la candy bar también kpop y unos vasitos preciosos llenos de un delicioso tarta con merengue galletitas en forma de unicornio y aquí esta es como la forma en la que quedó la parte de atrás con el photocall y los tres centros de mesas que también les mostré en mi instagram aquí cada niño tenía su nombre cortado en madera me los cortó por amor a violeta y ella me yo le pasé una lista de nombres de todos los invitados ya me cortó nombre por nombre como les digo esto era una fiesta de un alto presupuesto por lo tanto me permitió hacer muchísimas cosas y de hacer un montón de detalles preciosísimos y de trabajar con madera que no es tan económica como el cartón pero que la verdad que también es muy accesible y se pueden hacer cosas preciosas y eso es todo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo es cortito pero la verdad que hice un gran esfuerzo porque justo ese día para las que me siguen por mi instagram vieron todo el viaje y yo llegaba justo ese día del paper face y fue una locura yo grabé ese vídeo con más de 24 horas sin dormir porque en el avión fue un poco complicado el de regreso el de ida fue maravilloso pero el de regreso sí que me costó dormir yo creo que por tanto estrés de saber que me esperaba un montaje como éste a la llegada pero todo salió maravilloso no sino lo siguiente la mami la tía y la niña estaban espectacularmente felices y eso me llenó de alegría espero que lo hayan disfrutado que hayan tomado un montón de ideas que es mi cometido que ustedes se inspiren que ustedes tomen ideas y que si quieren hacer igual que yo encantadísimo les mando un beso grande no grandísimo adiós